La nueva oficina de turismo que proyecta la Consellería en Alicante no gusta a los vecinos. En las últimas semanas se está levantando la estructura metálica que ha generado la protesta de quienes piensan que embrutece la vista del entorno característico de la ciudad. Esta enorme estructura de hierro que se está plantando aquí en el puerto de Alicante está generando debate en la ciudad porque invade las vistas de una zona histórica y monumental de la ciudad de Alicante a pocos metros de la explanada frente a la Casa Carbonell, una de las construcciones icónicas de la ciudad en el ángulo visual del Castillo de Santa Bárbara que lo tenemos aquí hasta otra parte. Esta construcción es la futura oficina de turismo que está proyectada por la Consellería en Alicante justo donde quitaron el tío vivo porque generaba contaminación visual. Teniendo ya la agencia principal de turismo en la rambla para que querían deshacer la explanada esta para montar este montaje que han puesto al cuartel de marina, la aduana, todo esto le está quitando un montón de visión. A mí eso no me parece bien. Mal, mal hecho, porque es que quita mucho la vista de ver el edificio de ahí atrás y todo, pero que está muy mal, está muy mal hecho ahí, que tenían, podían haber elegido cualquier sitio, anda que no es grande Alicante para hacerlo. Sí, me parece correcto, sobre todo el turismo que hay ahora mismo en Alicante y todo, algo importante para que pueda estar accesible un sitio de paso para la zona de Alicante. A ver, es según luego la construcción y la escultura que le hagan. Claro, ahora mismo se ven muchas vigas, mucha edificación, muy vasta, pero luego es según el proyecto que va a ser. Es súper fea, desentona con el entorno natural. A mí me parece una aberración de oficina que con tantos sitios que tiene el ayuntamiento por ahí vacíos que colocarlo aquí es algo demencial, no lo entiendo. En esta plaza desmerece todo lo que le pongan además. Me gustaba más cuando estaban los caballitos, la feria de los caballitos ahí. La Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat Valenciana ha presupuestado en esta oficina un importe cercano a los 700.000 euros. Una vez terminada será gestionada por el Ayuntamiento de Alicante durante cuatro años y después será la Generalitat la que se haga cargo de su gestión en este entorno, a la vista de turistas y de todo aquel que visite los lugares característicos de Alicante.